En esta investigación exclusiva del disenso, te vamos a mostrar que Jorge Macri llegó a la intendencia de Vicente López falseando su domicilio y luego, desde su offshore, adquirió en 2013 un departamento de lujo en Miami por 720.000 dólares, unos 13 millones de pesos. Según la ley argentina, se necesitan dos años de residencia para poder ser candidato. Jorge Macri, primo del presidente Mauricio Macri, es oriundo de Tandil y desde hace varios años vive en Uruguay 3241, en el Cantre de las Victorias, en San Fernando. Esta información fue consignada por el mismo Jorge Macri al Departamento de Estado de Florida el 17 de marzo de 2011 al crear su offshore Icon Unit 1704 LLC. El 12 de diciembre de 2011, el primo del presidente fue elegido intendente de Vicente López a pesar de tener domicilio real en San Fernando. Es que para las elecciones, Jorge Macri declaró vivir en la calle Italia 1096 en Vicente López, en el mismo domicilio de los entonces candidatos a concejales del PRO, Germán Maldonado y María Marta Maenza. Una gran familia para una modesta casa de tres ambientes que fuera alquilada por la hija de la antigua dueña, una señora que falleció hace más de 10 años. De acuerdo a los vecinos, alguna vez vieron una camioneta ploteada con la imagen de Jorge Macri estacionada en la esquina, pero ni él, ni su familia, ni los concejales, ni las familias de los concejales habitaron el inmueble, más bien lo utilizaron como una suerte de oficina al paso. En 2015, Jorge Macri fue reelegido como intendente de Vicente López y tanto él como su familia continuaban viviendo en San Fernando. El 7 de mayo de 2012, Jorge Macri y su esposa le cambiaron el nombre a la offshore Icon Unit 1704 LLC pasó a ser Artesity N204 LLC. La offshore no solo sigue activa, sino que presenta sus reportes anuales en tiempo y forma. El último se adjuntó el 7 de abril de este mismo año y tanto Jorge Macri como su esposa continúan al frente de la empresa. Las LLC en general se utilizan para evadir impuestos y lavar dinero. El 18 de julio de 2012, la FIP denunció que Icon Unit 1704 LLC de Jorge Macri y Florencia Denardi adquirió un departamento en Miami, en la calle 485 Brickwell Avenue 174, por 403 mil dólares. La causa, denunciada el año pasado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Procelac, recayó en el juzgado de la doctora Arroyo Salgado. A pedido del fiscal Dilelo, el pasado 14 de septiembre la jueza trabó un embargo preventivo de 8 millones, tanto para Jorge Macri como para su esposa. El embargo preventivo es una herramienta utilizada en causas donde la justicia busca recuperar activos derivados de presuntos hechos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico o trata de personas. El departamento de 485 Brickwell Avenue 174, investigado por la justicia, no fue el único adquirido por el primo del presidente. De acuerdo a una investigación exclusiva realizada por el disenso, Artesity N204 LLC adquirió en el mes de noviembre de 2013 un departamento en el Centro Pesón de Bay to Condo, por el que pagó 720 mil dólares. La compra quedó registrada en el libro 28.967 en la página 1896. De acuerdo a la información pública de los registros del condado de Miami, los datos parcelarios de la propiedad son los siguientes. Y el titular del registro es la offshore propiedad de Jorge Macri y su esposa. El lujoso departamento está emplazado en uno de los lugares más exclusivos de Miami, Sunny Isle Beach. Con vista al mar, el edificio ofrece excelentes comodidades que incluyen gimnasio, salón de fiesta, servicio de ballet a las 24 horas, club de playa de servicio completo, seguridad y área de piscina. Esta millonaria inversión del primo presidencial se dio hacia el final de su primer mandato como intendente de Vicente López, puesto al que accedió falsando su domicilio de residencia, de acuerdo a su propia declaración jurada en Estados Unidos. Eldicenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria.